Bueno pues hay chismesito, hay contexto en esta ocasión alrededor de Richo Farrell ya que en un podcast donde estuvo de invitado con Gaffey pues decidió ponerse un tanto agresivo en contra de The Match pues usando palabras bastante fuertes describiendo como The Match en su visión se hace crecer ¿no? a base de la polémica intenta aprovechar la polémica y esto a Richie no le parece vamos a ver directamente que fue lo que mencionó el buen Richie en este podcast de Gaffey, por cierto se los recomiendo, está muy muy chido la verdad no es comediante que no admiro, que no le tengo un gramo de respeto The Match ¿no? él sabe el fuego que atiza cuando dice sus y sabe los problemas en los que se mete, probablemente no porque es muy estúpido sabe las cosas que causa cuando dice este tipo de tienes a tu público, ahí van a estar y pues ya de ahí cambió un poquito de tema ¿no? mencionó Alex Fernández y demás, pero pues podemos ver como al parecer a Richo Farrell no le agrada para nada The Match dice que pues no, no empata para nada con él y lo admira cero pues en su punto de vista está bien hasta cierto punto, nadie lo puede obligar a creer lo contrario y pues aquí más que criticar su contenido, critica la manera en la que crece en base a la polémica desde su punto de vista no siento que haya hablado nada en contra de su contenido, si está de acuerdo o en desacuerdo con sus ideales sino que usa esa estrategia para hacerse crecer y pues hasta le termina diciendo estúpido ¿no? yo siento que son palabras muy fuertes para alguien que no conoces o seguramente ya se conocen, tienen algún antecedente o algo así pero pues decirle estúpido a alguien nada más porque no te agrada su contenido pues se me hace algo muy fuerte pero pues como quieras se está expresando Richie y seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo, estarán en desacuerdo pero para eso están los comentarios para que me dejes tu opinión sin más que decir yo despido del video en los siguientes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 20 mil seguidores y ojalá pronto lleguemos a los 100 mil y nada más y ojalá pronto lleguemos a los 100 mil seguidores